Desempleado Besando yo a mis hijos, mi lágrima en mis ojos Por lo que me ha negado este mundo traidor No queda más consuelo que ver a los demás Felices y contentos porque en fiestas están Regalos y piñatas y tragos de coñac Mientras otro sin nada, ¿con qué tristeza va? Si paso de los treinta me niegan el trabajo Me dicen que estoy viejo, que nada puedo hacer ¿Por qué destino impío me niega lo que quiero? Si yo vine a este mundo, no más a padecer Solo veo a mis hijos mirar por las sendijas De aquel ranchito viejo que despoblado está Pasar con sus regalos de aquella gente rica Que nunca se conduelen de aquel que ven llorar Pidámosle al eterno a quien pedirle más Trabajo yo consiga y pueda yo brindar Lo que les fue negado y así no ver jamás Tristezas de mis hijos en otra Navidad Si paso de los treinta me niegan el trabajo Me dicen que estoy viejo, que nada puedo hacer ¿Por qué destino impío me niega lo que quiero? Si yo vine a este mundo, no más a padecer Solo veo a mis hijos mirar por las sendijas De aquel ranchito viejo que despoblado está Pasar con sus regalos de aquella gente rica Que nunca se conduele de aquel que ven llorar De aquel ranchito viejo que despoblado está